El Centro Interactivo SIGSAG convoca a jóvenes estudiantes a partir de los 17 años a formar parte de la familia y convertirse en guías a través de la asignación de una beca. Así lo informó Atenea Morales, directora del centro. Esta convocatoria está abierta para jóvenes a partir de los 17 años cumplidos que se encuentren estudiando ya sea en nivel medio superior o superior y que cuenten con un promedio mínimo de 7.5. La beca SIGSAG es más allá de un apoyo económico, es una oportunidad para las y los jóvenes desde la zona comunal urbana de Zacatecas para desarrollar habilidades, habilidades que realmente van a ser muy útiles en cualquier ámbito profesional, laboral, en el que posteriormente vayan a insertarse y que es una oportunidad para capacitarse como divulgadores y poner su granito de arena a una mejor sociedad, una sociedad más informada, más culta, más enterada del conocimiento científico y tecnológico que se genere en nuestro estado, en nuestro país. Dicha convocatoria pretende reclutar a 80 jóvenes que les guste divulgar la ciencia y la tecnología, que serán divididos en distintos horarios y que podrán adquirir hasta 1.600 pesos por su servicio dentro del SIGSAG. Para mayor información puedes acceder a la página web del Centro Interactivo. Tenemos contemplado beneficiar en esta convocatoria a cerca de 80 jóvenes. Dentro de estos 80 jóvenes están ya incluidos los jóvenes que renuevan, ¿verdad? También se abre la convocatoria a los jóvenes que ya son guías y que quieren renovar su beca, ¿no? Entonces, en total son unos 80 jóvenes. Estamos hablando, estamos pensando, ¿verdad?, por los sondeos que ya tenemos y las candidaturas que ya recibimos, que estaremos hablando de entre 30 y 40 jóvenes de nuevo ingreso, por así decirlo, ¿no? Sobre la pregunta del monto de la beca, bueno, pues esto varía, ¿verdad? Es una beca que también es muy, bueno, al ser también un proceso de capacitación, se determina el monto dependiendo de las horas de servicio que puedan brindar los jóvenes en atención al público a SIGSAG. Entonces, esta beca puede ir desde los 750 pesos mensuales hasta los 1,650. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.